muy buenas a todos soy lord dameron y bueno hoy os traigo un vídeo así un poquito especial un vídeo simplemente para felicitaros la navidad y desearos una buena entrada de año que a ver si por fin este año pues tenemos un año este 2022 puede ser un poquito más normal aquí me veis haciendo el payaso con este gorrito pero bueno quería darle un ambiente un poquito navideño al vídeo y nada que simplemente quería hacer un vídeo para agradeceros a los casi 1400 suscriptores que somos ya en el canal quiero aprovechar también para recomendaros un vídeo que hice exactamente hará un año justamente el vídeo de navidad os dejaré la tarjetita el enlace del vídeo y demás de mis tres películas favoritas para navidad que me gusta ver en navidad siempre todas las navidades no voy a decirlas aquí ver el vídeo está muy bien en ese gracias a ese vídeo también podemos ver la progresión del canal en este año ya que en ese vídeo me parece que celebramos los 400 suscriptores aproximadamente pues ya estamos en casi 1400 es decir mil más que hace un año sé que si subiera más contenido sí que si subiera más contenido el canal habría crecido más pero sí que es verdad que me cuesta me cuesta hacer vídeos por temas de tiempo personal no bueno los que seáis padres entenderéis que a veces es complicado buscar huecos buscar huecos en las que en los que nadie te moleste para hacer algo que te lleve cierto tiempo y necesitas silencio y tal y bueno por eso hay muchos vídeos que si notáis que hablo flojito es porque los grabó a altas horas de la noche y bueno y a ver también de cara al año que viene a ver si por fin encontramos algún patrocinador alguna tienda alguna marca o alguien que se fije en nosotros y nos deje contenido para porque como siempre digo todo lo que subo de un box insos reviews y demás son de cosas que yo compro o que algún amigo se compra y me deja hacer un review o unboxing en su casa o lo que sea pero claro siempre es limitado luego también traigo me gusta traeros noticias y cosillas y bueno también voy tanteando dependiendo la aceptación que tienen los vídeos voy tanteando el contenido del canal porque es cierto que a veces pues me gustaría traer alguna cosilla más de cine porque me gusta mucho el cine también pero aparte que no me considero tampoco un experto pero sí que me gusta me gusta mucho y hay géneros que me encantan como por ejemplo el género de los 80 los 90 la ciencia ficción bueno no hay más que ver mi habitación para ver que también es un género que me encanta y nada y lo que pasa que también cuando he subido algún vídeo de cine pues claro yo puedo ver las estadísticas si puedo ver la retención del vídeo de esas visitas quién o sea cuántos de mis suscriptores la han visto y bueno como he visto que no acaba de cuajar pues bueno poquito a poco a ver si puedo ir subiendo cositas pero claro para ello tengo que subir un poquito más de todo también y os voy a enseñar mi habitación porque la veis siempre de fondo en los vídeos y tal y bueno para que veáis qué es lo que me gusta aparte de pues lo que ya hay ya hayáis visto que he subido al canal pues qué cosas me gusta coleccionar qué tipo de películas tengo y qué consolas tengo y bueno y qué es lo que tengo por aquí por la habitación así veis un poco el backstage no como se dice o sea la parte de atrás que es el equipo que tengo y curiosidades que tengo que voy a compartir con vosotros y demás también me gustaría que en los comentarios vale pues dijeréis otras pues me gustaría que trajeras un vídeo de esto o de lo otro porque cualquier idea es buena y bien recibida y sobre todo eso no ir mejorando poquito a poco y nada voy a pasar voy a pasar a cámara en mano y os voy a ir enseñando la habitación y todo lo que tengo para que veáis pues eso que me conozcáis un poquito y así pues veáis todas esas cosas que me gustan que no todo pues lo habéis visto en el canal lógicamente y vamos allá y a ver qué tal pero mi habitación vale para que veáis esta es la parte que menos se ve normalmente vale que es donde tengo pues el ordenador que por cierto pues es un es un AMD Ryzen 3900 me parece que es de 12 núcleos con una placa base MSI refrigeración por agua y o sea refrigeración líquida más bien y una tarjeta MSI 2070 RTX y aquí tengo la C1 la Xbox Series X la Play 5 la Nintendo Switch mi segunda pantalla otro ordenador que tengo por ahí pues para que para emuladores y cosas más de ofimática y aquí encima aquí encima como podéis ver pues tengo pues cositas de cine y vídeo consolas que he coleccionado también y algunas curiosidades no como las las latas estas que tengo por aquí también muy curiosas y nada y aquí tengo pues eso consolas así curiosas como la Oya vale una consola que no tuvo mucho éxito pero bueno que tenía sus peculiaridades y no estaba mal vale era un sistema Android que te permitía hacer muchas cosas el concepto era bueno vale creo que lleva un procesador Tegra Tegra 1 no sé bueno era una consola que estaba muy bien lo que lo que lo que nos intentaba ofrecer lo que pasa que tenía problemas de lag en el mando y luego al final no triunfó demasiado pero bueno ahí la tengo la Nintendo Switch la Playstation Mini Classic la One y aquí tengo pues la Mega Drive la Super Nintendo la NES Mini bueno las cajas porque las tengo por aquí y nada y aquí tengo aquí tengo pues más consolas vale aquí tengo el pack coleccionista del Sonic Mania aquí tengo la primera Mega Drive en caja la japonesa la que salió en 1988 que la tengo en perfecto estado y la tengo hoy porque me encanta me encanta Sega y me encanta Mega Drive y bueno esta me costó mucho conseguirla pero aquí tengo pues como podéis ver en la caja original la primera Mega Drive de salida japonesa de 1988 si la tenemos aquí luego tenemos una Wii U una consola también que para mí es una pena que no triunfara porque para mí es una auténtica maravilla de consola para mí me gustó mucho sinceramente o sea yo la disfruté mucho y hay muchos juegos buenos por desgracia casi todos están saliendo Nintendo Switch con lo cual la hace menos única pero bueno es una gran videoconsola en mi opinión aquí tenemos la Xbox One serie o sea la One X que también un videoconsolón increíble tengo la Series X aquí arriba en la caja tengo la Play 3 con el pack de la Uncharted cuando salió la Slim vale la de 320 gigas y luego tengo la FAT con el Uncharted 1 como podéis ver el juego Uncharted es uno de mis juegos favoritos después de Sonic yo creo que es la franquicia que más me gusta la PlayStation 4 con el pack de Street Fighter aquí tenemos bueno tenemos manualidades por aquí que tengo un rincón tengo un rincón para las cosas que me hace mi hija y las tengo aquí en el hábitat con su rinconcito y sus cositas y como dato curioso pues aquí tengo un montón un montón de videojuegos de Master System que es el sistema que más cariño le tengo porque es el primero que tuve y bueno muchos juegos los tengo desde pequeño y luego otros los fui consiguiendo cuando iban cerrando videoclubs y los vendían a precio de saldo y algún otro que he comprado en Retro Barcelona cuando han hecho alguna edición que los tengo por aquí luego también tengo de Megadrive de Megadrive también tengo muchos juegos que también estos los compré después también en videoclubs y algunos muchos pues en Wallapop en Retro Barcelona es decir que hace mucho tiempo que no compro Retro pero es una cosa que de vez en cuando pues me gusta pasa que ahora ya se ha disparado mucho el tema aquí tengo una RG350 creo que es la RG350 la de Anbernic que probablemente es la mejor videoconsola portátil que hay para emular os la recomiendo pantalla 4 tercios IPS una resolución de 640 me parece que es y bueno es una consola que ya no la hacen tal cual hacen otro modelo pero esta en concreto si la encontráis esta es la M me parece la metálica si la encontráis os la recomiendo porque es una gran videoconsola para emular videojuegos de sobre todo 16 bits más que de 32 porque los de 32 algunos que tardan un poco aquí tengo juegos de Playstation 4 para aburrir también Playstation 3 aunque menos algunos de Playstation 5 Xbox poco porque tiro más de digital lo reconozco Nintendo Switch un Wii U por un tubo tengo algunas ediciones bastante codiciadas como Bayonetta 1 y 2 y bueno y aquí tengo juegos pues eso algunos son más más difíciles de encontrar que otros otros ya los podemos encontrar en Nintendo Switch pero aquí los tenemos aquí tengo más juegos de Playstation 3 aquí como podéis ver tengo una Super Nintendo una Master System que esta curiosamente la tengo trampeada para poderla jugar a 60 Hz y por RGB una auténtica maravilla esta va muy bien va pero que muy bien una Dreamcast aquí tenemos consolas minis fuera con sus mandos Mega Drive como veis mucho Sonic tengo mucho Sonic por la habitación podéis ver lo tengo por todos lados porque me encanta y bueno aquí mandos tengo aquí el mando 20 aniversario de Playstation 4 que este tiene una una historia chula porque me costó mucho me costó mucho conseguirlo me costó muchísimo porque lo quería y no lo había en ningún sitio y tuve que tuve que ir expresamente a Andorra a comprarlo que fue el único sitio donde aún quedaban a porrillos una 32X una Sega Saturn una Sub-R luego el Starlings también de Nintendo Switch y bueno muchos juegos de Play 1 piratas todos muchos de ellos juegos de Super Nintendo juegos de Dreamcast estos si los he ido comprando después más cositas del Sonic como podéis ver y bueno y aquí tengo muchas películas muchas películas porque me gusta mucho el cine como digo mira Street Fighter que sé que es una película más mala que un dolor pero a mí me encanta sobre todo el señor Van Damme me encanta el cine de Jean-Claude Van Damme todo ese cine de hostias de los 90 me encanta y de los 80 también aquí tengo Star Wars bueno tengo algunas que también he ido heredando y de series que me han ido regalando La Jungla tengo algunas así de Disney tengo un poquito de todo luego sí que es verdad que con el tema del streaming ya dejas de comprar tanto Blu-ray sí que he ido comprando más alguna cosa cuando he visto alguna cosa que me interesaba y demás pero bueno como os digo pues tengo mucha cosita por aquí interesante pero que bueno que ha decaído mucho con el tema del streaming porque cada vez te da más pereza comprar y bueno mira por aquí como curiosidad bueno aparte voy a decir que tengo aquí una tele una tele específica con un móvil específico que la tengo para jugar a 32X y a Mega Drive tengo aquí una Mega Drive con una 32X con el Mount Walker otro juegazo y aquí tengo una Playstation o sea la caja la Retro Trio una consola excelente para no es por emulación es por hardware que reproduce cartuchos de NES Super NES y Mega Drive y tengo una Nintendo 64 una NES aquí y bueno y juguetes que he ido coleccionando como podéis ver soy un poco freaky aquí tengo pues algunas cositas todas las cajas de las cosas que me voy me voy comprando ¿vale? aquí una Play 1 y nada hay mandos y demás aquí tengo la vitrina donde podéis ver que tengo pues figuritas de Uncharted otra Master System esta es la original esta es la que yo tenía de la que me regalaron de pequeño como la conservo ¿vale? y aquí tengo una Xbox la primera esta sí que la compré porque me hacía gracia tenerla no la tuve en su momento os reconozco pero la vi en Retro Barcelona a un precio muy bueno y dije pues para casa bueno como podéis ver aquí la Playstation 5 la caja cositas de Star Wars un sable láser que mira que sí lo para que veáis lo fricazo que soy eso sí funciona funciona y bueno postres de Star Wars Regreso al Futuro Cazafantasmas de Ijar la jungla cristal una película que me encanta y bueno y como podéis ver una de mis películas favoritas también es Robocop sí sí no os asustéis por lo que veis ahí arriba soy del Atlético Madrid un catalán del Atlético Madrid sí señores así que bueno espero que a nadie le moleste sea algún oyente o suscriptor del Madrid bueno aquí cabida para todos ¿eh? veis que soy pues aquí tengo cositas y nada y este es mi cuarto bueno ahí lo veis así me conocéis un poquito más bueno que se me olvidaba enseñaros así más detalladamente mi DeLorean de Regreso al Futuro otro de mis aficionados que siempre he dicho que si me tocara la lotería pues me compraría un DeLorean y bueno aquí tenemos pues más muñequitos de los Power Rangers tenemos el muñeco de Alien de la película y bueno y más cositas por aquí un VHS del Retorno del Jedi bueno y nada como os he dicho pues eso me gustan muchas cosas muchos hobbies el cine los videojuegos los videojuegos retro la electrónica el problema es que cuando te gustan tantas cosas no te puedes volcar en una cosa al 100% ¿no? porque claro todo junto a todo no se puede todo no se puede abarcar pero por ejemplo también me encantan los me encantan los coches de hecho tengo un Seat León MK1 que lo tengo desde los 19 años y un coche que me encanta y pretendo no deshacerme nunca de él que mi coche favorito desde que me saqué el carnet SS y aún lo poseo me encantaría tener un BMW pero claro no puedes tener tantos coches bonitos o tienes uno bueno o te tienes que deshacer de alguno así que bueno pero nada pues para que veáis pues estos son todos mis gustos y nada así aprovechar para que me conozcáis un poquito mejor y los que queráis eso suscribiros ir apoyando el canal y espero que os haya gustado este vídeo un poquito de mí de mis gustos de lo que tengo en mi habitación por si alguna vez os habéis preguntado ¿qué es lo que tiene ahí detrás? ¿qué es lo que tal? sobre todo como podéis ver veis los focos LED veis el micro son cositas que he ido incorporando al canal poco a poco que son muy importantes muy importantes a nivel para evolucionar en la calidad del vídeo ¿no? pues un buen sonido una buena iluminación a veces me comentan algún vídeo me dicen se escucha mal se ve mal bueno poco a poco voy evolucionando tampoco esto es un hobby para mí no es algo que que lo haga para ganar dinero al menos de momento quien sabe algún día no lo creo pero bueno de momento no tengo de hecho no lo tengo ni monetizado el canal aunque podría hacerlo ya porque ya ha pasado la barrera de los mil suscriptores y más de las no sé son mil o diez mil horas de visualización no sé ya ha pasado todos los requisitos para monetizarlo pero en el momento pues prefiero tener un canal así libre que voy haciendo lo que yo quiera y no tener ninguna obligación y hacer las cosas pues eso simplemente porque me gusta compartir mis aficiones con vosotros y nada hasta aquí el vídeo feliz navidad a todos feliz año nuevo feliz entrada de año feliz todo y eso seguir ahí seguir viendo mis vídeos suscribiros darle like y todas esas cositas y bueno que vaya bien y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos